Si vos te dieran a elegir, te dirías jugar un rato, seis meses, no sé, a Boca o a River, ¿a dónde irías? Yo elegiría Boca. Boca. Sí, no sé, me gusta más, y los colores, y también el estadio, como no era, es algo impresionante cuando ves este ambiente, y tengo que elegir. Bueno, yo voy a hablar con el técnico, con el entrenador, ahora estamos medio preocupados buscando jugadores defensivos, pero por ahí yo le mostro un par de años, y los tuyos, y ganó un par de años. Deja su último obstáculo para poder jugar la final del Mundial, Croacia. La selección europea sorprendió en cuartos de final, eliminando a Brasil por penales, evitando el clásico de las Américas en semifinales, y quiere volver a disputar el título por el Mundial consecutivo. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya están estudiando, pero seguro que toda la atención estará puesta en la figura del equipo, Luka Modric. El carismático centrocampista del Real Madrid quiere repetir lo que hizo en Rusia, derrotando al albiceleste y llegando a la final. Aunque los argentinos no tienen buenos recuerdos de Croacia, el mediocampista sacó algunas sonrisas tras su confesión sobre el Superclásico. Hace unos años, Luka habló con un metro adelantado y surgió la inevitable pregunta, ¿Voca o River? Sin darse la vuelta, el ganador del Balón de Oro respondió con firmeza. Boca. Me gustan más los colores y el estadio. La bombonera es algo impresionante cuando ves ese ambiente, dijo la leyenda Merengue. Más tarde, cuando se barajó la posibilidad de jugar en la Ribera al menos seis meses, también se incorporó Modric. Dentro de unos años, exclamó. Aunque es, enemigo, este martes por las semifinales del Mundial, en Boca enloquecieron con estas declaraciones de Luka. Y si Roman te llama.